Hola amigos de Sin Embargo, en esta ocasión vamos a preparar un encontrario de flores y vamos a utilizar para ello isomali, que es, bueno, sus propiedades son menos calóricas que lo que es el azúcar y para darle sabor vamos a utilizar flores orgánicas. Lo primero que vamos a hacer es prender nuestra algodonera, ir prendiendo la máquina para que caliente. Aquí ya tenemos preparadas unas flores que están cortadas para que sea más fácil de vigere. Lo que vamos a hacer es un encontrario de flores que nos puede servir para preparar un platillo como adorno, puede ser como una guarnición de un platillo, por ejemplo, agridulce o para un postre. Bien, una vez caliente la máquina vamos a agregar el isomal. Bien, vamos a agregar el isomal, que son aproximadamente media onza para esta máquina. Y aquí podemos ver cómo se va deshaciendo. También puede ser con azúcar, pero nosotros lo que vamos a hacer es darle también un sabor muy sutil a esta preparación de isomal con flores orgánicas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Bien, aquí tenemos un algodón de flores. Es muy delicado utilizar el algodón, o sea que si hay humedad se puede deshacerlo rápido. Y lo que vamos a hacer aquí es cortarlo para darle un poco de forma. Como bien lo había dicho al principio, esto se puede utilizar como para un canapé o para una presentación dentro de un platillo agridulce. Y así sería como quedaría el envoltorio de flores orgánicas.